Hola que pasa a todos yo soy Alexis Reyes y bienvenidos a un nuevo video Ya estoy grabando con la cámara, me dicen ahí si les gusta, normalmente grababa con mi teléfono Pero pues creo que para este tipo de videos voy a empezar a utilizar la cámara para pues ya sustituir el teléfono El día de hoy vamos a hablar de un tema que como ven en el título ya había hablado en otro video Entonces como es estudiar en CCH Oriente, me basé en las preguntas del anterior video para estructurar más o menos esto Y que pues se den una idea de lo que es estudiar en mi escuela Voy a comenzar por las materias que hay en los diferentes semestres De primer a cuarto semestre es algo bastante sencillo ya que llevamos tronco común En primero y en segundo son las mismas materias, únicamente cambia de que sea no sé, inglés 1, inglés 2, matemáticas 1, matemáticas 2 Así que más o menos van en ese orden, primero y segundo Llevamos matemáticas que es desde lo más básico de álgebra Llevamos taller de cómputo donde se enseña, se supone lo más básico pero para mí es algo bastante sencillo Llevamos química, igual se empieza, no es básica porque normalmente en la secundaria nos enseñan como que unas que otros términos Ya es un poquito más avanzada, a muchos de mis amigos sí se les complicó bastante esta materia Pero pues es tronco común y esa fuerza es llevarle, así que pues le tienen que echar bastantes ganas Luego también llevamos historia universal, es la típica historia, también cambia un poquito el de la secundaria Y después de esa llevamos telerit, esa es una materia bastante diferente, a mi parecer cuando entré sí se me hizo como una materia pues nueva No es muy complicada, es como una combinación, pues como dice su nombre, telerit es taller de lectura y redacción Creo que sí, algo así era más o menos Era algo parecido como español, lecturas, hacíamos muchas cosas También llevábamos inglés 1, yo como ya llevaba un año más de vocacional, bueno que entré a la vocacional y llevaba inglés Creo que sí le avancé un poquito, además de que ya tomaba cursos de inglés y se me hizo algo muy básico el inglés que llevaban en primer semestre Pero algo que sí me impresionó bastante es que te colocan, no sé si te coloquen de alguna manera con personas de tu nivel de inglés Ya la mayoría ya sabía pues un 50% del curso completo de inglés que llevamos en la escuela En primer y segundo semestre son exactamente las mismas materias, únicamente pues van avanzando un poco Llevamos la materia también de educación física, pero no somos como las prepas, no es algo obligatorio y la verdad está súper bien Cosa que por ejemplo en las prepas es obligatorio y tú te quedas así de ¿Por qué es obligatorio una materia tan inútil? Y si no las llevamos bastante relax en primero y segundo, no son materias muy complicadas, debes de ser muy malo para salir con mal promedio en estos dos semestres ¿Qué? ¿Estás retándome? No son barcos los maestros, regularmente eso ya casi no se da Uno que otro pues con palancas está ahí y son los que son barcos Luego viene tercero y cuarto semestre, este semestre yo diría que es uno de los más difíciles y estresantes, más que el último Para empezar cambia química y en este caso llevamos biología 1 Dirías, ay no que fácil, biología, no Digamos que es una recopilación de todo lo de biología, bioquímica, biología molecular Ya no el de los animalitos, los reinos y todo eso, no, eso ya cambia Aquí ya se pone un poco más complicado, la verdad sí depende de tu maestro Normalmente los maestros de biología son bastante difíciles Pero bueno, no voy a meterme mucho en esta materia Si quieren más información les escribo aquí en los comentarios sobre cada materia Luego de esa llevamos Telerit Telerit se lleva hasta cuarto semestre me parece Es lo mismo pero un poquito más difícil En este semestre me tocó con uno de los profesores más difíciles que me he topado en toda mi preparatoria A diferencia de por ejemplo las prepas que dividen toda esa materia en tres materias diferentes ¡Ay! ¡Qué fácil! Luego de eso llevamos inglés 3 En este caso también depende de tu profesor Pero ya en ese nivel ya era un nivel intermedio de inglés Ya no estaba tan fácil Ya si de plano no te pusiste atención en los semestres anteriores Y si te jodes porque ya es bastante complicado Pero nada que no se pueda si te gustan los idiomas Si no, si te va a costar trabajo ¡Pero qué más oye! ¡No valió verga! ¡No estás viendo! Y hasta yo diría que llevamos muy buen nivel de inglés Yo pensé que ese CH iba a ser pésimo en eso También el francés me parece Yo no te llevaba francés pero mis amigos si llevaban francés Y me decían que era muy bueno Por ejemplo tengo una amiga que sí se fue de intercambio a Francia Aprendiendo francés ahí en la escuela Luego llevamos historia de México Esta materia se me hizo súper aburrida en ese semestre Aunque tuvo un maestro bastante pues buena onda Y no hacía las cosas tan difíciles Sí se me hizo muy aburrido porque la historia de México se me hace muy aburrida Luego de eso llevamos algebra y geometría La verdad me tocó una maestra muy buena Tenía muchos compañeros que no sabían matemáticas Y aprendieron muy bien con esa profesora La verdad mis respetos para la profesora Pero sí estaba difícil Íbamos muy rápido y era mucho lo que teníamos que aprender Pero les digo al final la pasé como en promedio Y pues sí le sufrí Yo diría que tienen bastante pues buen nivel La última materia que teníamos en tercer semestre era física También era algo complicado porque pues Llevas la física de la secundaria que te enseñaban en tercer año de secundaria No era tan complicada Como llevamos matemáticas y sí consumían muchas horas Porque recuerdo que en mi horario se ocupaban muchas horas para esa materia de matemáticas Física sí se me hizo pues bastante difícil No porque fuera difícil como tal Sino porque sí era como teníamos matemáticas Dos horas en la siguiente de la mañana La siguiente era física y sí se me hacía como que muy muy malo Además el profesor que me tocó sí pues era muy difícil de entender Esto igual lo mismo que pasó en los semestres anteriores En cuarto semestre son exactamente las mismas materias con los mismos profesores Pero pues se pone más difícil la cosa Yo creo que el cuarto semestre fue el más estresante de todos los 3 años que estuve en CCH Ya por último en quinto y sexto semestre ya es algo como que más relax No está tan difícil pero sí aumentan las materias Teníamos aproximadamente de 7 a 8 materias dependiendo de cada quien En mi caso llevaba materias como derecho, ciencias políticas, estadística, latín Bueno este semestre es bastante variado porque pues tú eliges tus materias un semestre anterior Ya depende del área a la que tú te dirijas Supongamos que vas a estudiar una ingeniería Ya te ponen unas tablas ahí para que veas las materias que puedes meter Cálculo, física, no sé las materias que vayan relacionadas a esa Que técnicamente muy pocas personas respetan eso y todos terminan metiendo las materias al azar como yo Las únicas materias que son obligatorias en ese semestre era filosofía Y pues no era de que la pudieras cambiar Y en cuanto a matemáticas tenías que elegir estadística o cálculo Esto es en cuanto a las materias de estos semestres Ahora voy a hablar de un poquito de los horarios En primer semestre como no tenemos la hora de educación física Te puedes salir a comer, un buen de cosas en esa hora libre que te dan Pero bueno en los horarios me la llevé bastante relax En tercer y cuarto semestre fue lo peor de lo peor Fue no tenía horas libres, salía tarde, entraba muy temprano Mi horario era muy malo Pues al final lo pasé ¿no? Y por último en quinto y sexto semestre mi horario se acomodó un poquito mejor A pesar de que tenía más materias Pero les digo en cuanto a horarios depende de cada quien Había alumnos o amigos míos que les tocaba un horario mixto y tenían que ir a clases en la tarde ¿no? Era algo así de chale Pero creo que si lo pudieron corregir algunos y otros si se aventaran el horario mixto En cuanto a los grupos Pues en la secundaria si estábamos bastante acostumbrados a que se dividieran todo en grupos ¿no? En primer y segundo semestre generas amistades pues con muchas personas Lo que pasaba era que pues estabas un año con ellos y al tercer semestre nos separaban completamente Te revolvían en diferentes grupos y técnicamente de un grupo de 30 con los que hacías relación en primer semestre Pues no te tocaba con ninguno en tercer semestre y nosotros dijimos Ah pues ¿cuántos grupos pueden haber como para que no te toque con un amigo en otro grupo o no? Pues el siguiente semestre nos dimos cuenta que si habían efectivamente muchos grupos Y que no te toca con ninguno de tus amigos del semestre pasado Y es como si llegaras totalmente a una escuela nueva sin hablarle a nadie Piensas que otra vez se te va a acabar el mundo y que nunca vas a volver a encontrar amigos como esos Yo me imaginé que me iba a costar trabajo otra vez porque soy medio antisocial Conocí todavía más gente, me hizo amigo de más personas La verdad si estuvo padre, todos al principio cuando salimos de segundo semestre decíamos Ay no, ¿cómo va a ser? ¿por qué nos van a separar? ¿no se vale? No me arrepiento de nada, en esos semestres conocí a buenos amigos Y adivinen qué, el siguiente semestre exactamente lo mismo Ya todos estábamos acostumbrados a eso y ya no nos afectaba Y ya cuando pasábamos al quinto y sexto semestre era como de Ay hola ¿cómo estás? y ya íbamos a lo que íbamos, a conocer gente totalmente nueva Porque, ojo con esto, lo que pasa en quinto y sexto semestre es que Va a pasar de nuevo la mezcla con otros grupos Pero aquí cambia porque aquí no solamente te cambia y te revuelven en otro grupo diferente Sino que aquí te van a revolver por cada materia en un grupo diferente Así que en los últimos dos semestres vas a conocer de gente como no tienes idea Ni siquiera te va a dar tiempo de conocer bien a todos porque En cada materia vas a tener un grupo diferente Entraba derecho y tenía un grupo totalmente diferente Entraba salida, entraba latín y estaba otro grupo Como en tres materias tardé como dos semanas en acomodarme bien Terminé con más amigos de los que jamás pensé que tendría Y terminé con muchos amigos Luego vamos a hablar de los servicios que hay en CCH Oriente Bien, aquí me hicieron varias preguntas, se las voy a empezar a leer de una vez Aquí me hicieron una pregunta en el último video De que si era obligatorio entrar con credenciales de CCH No les voy a mentir, en primer semestre y en segundo Era como que ni siquiera se fijaban Pero ya como que pasaron ciertas situaciones en mi escuela Y después como de tercer semestre pues ya se hicieron muy exigentes Y si ya era totalmente obligatorio el uso de credenciales y si te checaban Luego dice, puedes hacer un video del reglamento O si, luego se los haré El modelo educativo de CCH se ve bastante atractivo El de las prepas es algo que ya estamos acostumbrados Algo tradicional por así decirlo Tienen mucha razón Yo conozco varias prepas Estudié un semestre en la luna vocacional Y a mí no me van a decir aquí quién es mejor Les digo, conozco materias de prepas, horarios, maestros Cómo funcionan sus escuelas Y definitivamente es mil veces mejor CCH Oriente que una prepa Obviamente pues cada quien va a defender sus escuelas Pero en cuanto a muchas cosas CCH es mejor Estudiar en una prepa es como seguir en la secundaria, ¿no? Así no más les falta que ya les pongan uniforme a sus compras Pero en cuanto a la experiencia de estudiar en CCH y muchos otros aspectos CCH es mejor Luego, me están preguntando que en CCH cuántas materias hay En los primeros cuatro semestres, como les estaba diciendo, hay tronco común Así que pues ya es lo que dije hace rato En los últimos dos semestres hay materias para escoger Y son materias para todo Hay desde artes, matemáticas, biológicas Hay de todo y pues sí, es algo bastante bueno En mi opinión personal, las prepas son mejores que los CCH No estoy diciendo que los CCH sean malos Pero tienen un mejor plantel Por eso piden más aciertos Así que si te quedas en una prepa sería mejor Yo tuve los aciertos para quedarme en una prepa Mi primera opción fue CCH Oriente Y no me arrepiento de absolutamente nada Y yo iba a meter prepa 3 Me hubiera arrepentido horrible Porque la escuela es una miniatura al lado de CCH También quería hacer otro video de cómo yo me quedé en CCH Oriente Ahí me ponen igual los comentarios si quieren que sí lo haga Y pues por último voy a hablar también de Tenemos carreras técnicas Ya este año ya implementaron que ya tengas tu cédula Bueno yo no metí carrera técnica Porque sí se me hizo muy pesado el semestre En el que tenía que meterla Pero hay muchísimas opciones de carreras técnicas Que te van a ayudar muchísimo Y hay unos muy buenos Pueden meterse a investigar Y es algo que también pueden hacer en CCH Oriente Y lo mejor es que es gratis Luego ¿Qué actividades recreativas? También me preguntaron ahí en CCH Oriente Sí hay una que otra Porque llevamos talleres de música De baile Incluso hasta de K-pop había cuando yo entré Puedes encontrar talleres de dibujo De artes, de música Vas por los pasillos y todas las personas están con sus ukuleles Que era también lo que se puso mucho de moda Hay muchísimas actividades que puedes tú realizar ahí Incluso tenemos hasta nuestro gimnasio muy chafa Por último también me preguntaron que qué lugares hay para comer en mi escuela Hay de todo en mi escuela Hambre no van a pasar Van a subir sus kilos Hay varios edificios en los que se encargan de hacer como comida rápida Me hace una comida muy buena y sobre todo barata Porque pues como no tenemos horas libres algunos para salir y comer algo Pues tú sales de tu clase corriendo Pides algo rápido y te vas a tu siguiente clase comiendo Y como es bastante grande la escuela En lo que el trayecto de caminando de un salón a otro edificio Pues te da tiempo de comer También tenemos cafetería con comida bastante económica, muy buena Van a vender unas hamburguesas Aquí a ver si les pongo algunos clips de la comida O algunas cosas que comían en CCH Oriente Y en cuanto a comida encuentras de todo Tiendas, hay para imprimir, hay un centro de computación Hay bastantes cosas Lo único que yo diría que no me gusta son el servicio escolar Hay personas que sí son muy, muy, muy groseras Pero fuera de eso yo creo que todos los servicios en cuanto a comida Y todo eso es de lo mejor Y luego por último me preguntaron qué lugares había para salir La zona es una zona peligrosa Ya está bastante arreglada Ya nunca me llegó a pasar nada Nunca me asaltaron No les voy a negar En la mañana sí está más tranquilo Pero ya en cuanto a la tarde Quién sabe cómo esté pues la escuela ahí Pero pues había por ejemplo Enfrente SSH podías encontrar Oxos Para ir a comprarte algo Además a un costado había lugares Donde iba a jugar yo con mis amigos Xbox No era tan común que yo fuera Pero la venta estaba chido Y de ahí podías irte a la plaza Al lado de nuestra escuela había un cine Casi nadie iba Prefería ir a la plaza Pero pues había cine A nosotros nos cobraban 25 pesos como estudiantes Había un Little Caesar Se a la vuelta Imagínense mi escuela también estaba llena de cajas de Little Caesar No sé si se me pasó algún otro punto Espero que no La verdad se me hizo una de las mejores escuelas Qué triste Ya no voy a ir El último semestre no lo disfruté Porque pues ya era el último semestre Otro punto en que me gustaría mencionar Es los eventos Los eventos en mi escuela se ponen súper chidos El Día de Muertos es una de las cosas que más me gustan Ahí tengo un video ya Aquí se los pongo en las etiquetas para que lo vean Pues creo que esto fue todo por este video de CCH Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!